Hola amigos, hoy estamos, vamos a hablar sobre la orquídea Pafioperinum o zapaticos, cuidados básicos de mi orquídea zapato o Pafioperinum. Ya hicimos, ya hemos hecho a pedido de ustedes, ya hicimos cómo cuidar mi orquídea cateleya, cómo cuidar mi orquídea banda y cada vez ahí les está apareciendo todos los links para que vuelvan y miren y vayan hacia ese video que no se la pierdan porque estamos hablando de todos los géneros. Para que ustedes que me pidieron que hiciéramos cursos de cuidados básicos sobre los diferentes géneros, aquí con Pafioperinum es otro de ellos. Los Pafioperinum o zapaticos o zapato de obispo que también le dicen, son plantas de origen de asiático, son de Asia, de Asia tropical, donde estas plantas siempre están creciendo en el suelo o en rocas de caliza o rocas calcáreas. Entonces, por esa razón es importante que lo tengan en cuenta para que conozcamos el hábitat. Y si estamos en un bosque total en el sureste asiático, pues estamos a una sombra muy fuerte. ¿Por qué? Porque está en la base del suelo donde todos los árboles hacen sombra. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre ese hábitat para que lo sepamos reproducir. Ok, los temas que vamos a tratar sobre este género es luz, temperatura, humedad, aire, tipo de sustrato, tipo de materas y algunos tips de cultivo de manejo para que aprendas un poco o mucho más sobre este bello género. Ahora, vamos a empezar de que estas plantas, ¿qué tipo de luz necesitan? Como están en la base del suelo, en el suelo, en piedras calcáreas, hay mucha oscuridad. Entonces, son luz del 80%. ¿Qué quiere decir? De que hay una tela que para la entrada del 80% y solamente pasa el 20%. Es muy oscuro, son áreas muy oscuras porque como están en la base del suelo en los bosques, esa es la luminosidad que tienen esos bosques. Si le ponemos más luz, ¿qué pasa? Las hojas se nos ponen amarillas o la flor no dura casi. Cualquier cosa de esas te puede pasar. Ahora, vámonos para temperatura. Asiático tropical, muy caliente. De 20 a 30 grados centígrados. Es la luz, es la temperatura que necesitan estos pafios. Del 20 a 30 grados centígrados. Máximos 30, mínimos 20. Es importante que tengas en cuenta eso, que no lo puedes tener en tierra fría, a no ser que esté en un lugar más caliente porque hay un plástico por alguna razón más caliente en tu casa, te va a funcionar bien. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de humedad relativa. Aquí yo tengo unos aspersores, aquí los ven, y estos aspersores los remojo, los abro por lo menos unos 20 minutos día por medio. ¿Por qué? Porque vienen del Asia tropical donde llueve mucho y por esa razón necesito echarle agua día por medio. O sea, un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Y siempre lo hacemos en las horas de la mañana. ¿Listo? Entonces, hábitat, 80% de sombra. 80% de sombra, humedad relativa del 80 al 90% y temperaturas de 20 a 30 grados. Lo más importante. Ahora vámonos para medios de siembra. Los medios de siembra, saquemos un pedacito de estos medios de siembra, necesitan sustratos pequeñitos de 1 a 0.5 centímetros de cáscara de pino y piedra caliza. Esta piedra caliza, o piedra de peceras, o piedra de acuarios, canchada, que no tenga polvo, muy bien colada. Este es el sustrato ideal. Entonces, como yo riego cada dos días con este tipo de sustrato, pues va a ser un sustrato que me retiene muy buena humedad, ya que estas raíces son del suelo. No son epífitas como las otras orquídeas, sino están en el suelo. Listo. Y materas, las más pequeñitas que se puedan. Entre más pequeñitas sean, mejor son. Mire, son cuadraditas muy pequeñitas. Mire esta flor, preciosa, espectacular. Y mire el tamaño de materita que tengo. Y no necesita más. Ojo que no se le vaya de la mano. Mire esta belleza de Afiopedino. Mire, claro de luna. Y mire, más cerquita para que lo veas bien. Y mira el tipo de materita en que la tengo. Muy pequeñita. Listo. Ahora, tips importantes. Tips importantes. Uno, siempre que te florezca una planta, ponla en un pedestalcito más levantada para que tenga muy buena aireación. Segundo, debes resembrar. Por lo menos cada año. Estas plantas están recién resembradas. Cada año debes botar el sustrato y volver a sembrar. Listo. Tres. Casi todos los zapaticos tienen una sola flor. Y hay algunas especies, como este logui, que florecen floración sucesiva. Esta tiene una, dos, va a tener tres flores. Hubo otros, como unos rochillianum, que tienen tres, cuatro, cinco, hasta seis flores. O sea, hay de muchos tipos. Pero la gran mayoría se manejan muy parecidos. Ahora, hay una diferencia muy importante para que tú sepas que hay dos tipos de hojas. Hojas verdes, como esta que ves aquí, que es totalmente verde. Son plantas que aguantan un poquito más de frío. Y hay otro tipo de hojas, como hojas moteadas, como esta que te estoy mostrando aquí, que son hojas moteadas o variegadas, que estas plantas sí o sí necesitan mucho más temperatura. Listo. Entonces, ya sabes, por el color de la hoja, si necesitan más o menos temperatura. Bueno, yo pienso que, espero que hayas aprendido sobre un poquito los tips del manejo de los Pafiopedinum, de que te metas a estos cursos o a estos videos que ya hemos hecho sobre Pafiopedinum en la plataforma online de Alma del Bosque, que compartas con tus amigos esta nueva idea que queremos entregarte a ti para que aprendas cada vez más sobre los diferentes géneros de orquídeas. Y dale like a estos videos, que nuestra razón de ser es aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo. Y contigo, como embajador, lo vamos a lograr. Hasta pronto. Que estén súper bien, que se la gocen y que hayan aprendido sobre Pafiopedinum. Gracias. Gracias. Gracias.